Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de un libro viajero o como se llama en inglés un book tour. Es un libro que consiste en que llega una persona y esa persona se la tiene que enviar a otra y así sucesivamente hasta volver al dueño del libro. En muchos casos suele ser el autor y en mi caso ha sido Heaven, el hilo rojo del destino de Lucía Arca de Universo de Letras. Tiene 145 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Heaven huye a la gran manzana en busca de una nueva vida. Esta muchacha vital y soñadora languidecía en la casa a la que un día llamó hogar, reconvertida en su propio infierno. Sus sueños se están viendo alterados por extraños acontecimientos y por una presencia abrumadora. Un ser al que se encuentra extrañamente ligada y el cual la llama por un nombre que siente tan propio como el suyo. Jared intenta escapar de una existencia repleta de excesos y un pasado doloroso que no logra superar. Atraído a la emblemática ciudad de Nueva York por un vínculo inquebrantable, un lazo místico que pervive a través del tiempo y el espacio. La promesa de un futuro mejor. Los caminos de ambos se cruzan y tras un comienzo abrupto, sus destinos quedan irremediablemente entrelazados. Bueno, es un libro que a mí me ha gustado bastante. Es una historia de amor bastante atípica con seres sobrenaturales, por así decirlo. Gente que no sabe que tiene estos poderes sobrenaturales y realmente sí los tiene. Es una historia de amor cuyos personajes principales a mí me han llegado. Pero quizás los malvados, por así decirlo, Safina, por ejemplo, que es una mujer que va en contra de Jared. Yo no la he llegado a entender. No es como otros malvados que sí entiendes cómo han llegado a ese momento. En este caso no. No me ha logrado transmitir por qué llega a ser como es. Es el único fallo quizás que le he podido encontrar. Pero por lo demás es un libro que me ha gustado bastante, que le he dado 4 estrellas de 5 y que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.